Pregunta orar en pleno sobre medidas acerca del sistema de citación para especialistas del Hospital Rafael Méndez de Lorca, formulada por doña Isabel María Casalduero Jodar, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Casalduero. Gracias, señora presidenta. Señora Guillén, buenas tardes. Más de 8.000 personas de Lorca y del resto de municipios incluidos en el Área 3 de Salud se encuentran en el registro de pacientes sin fecha, sin nada, para primera consulta con el especialista. Expertos y profesionales han achacado ese incremento en los tiempos de espera, entre otras cuestiones, a la política de cierre de agendas que se lleva a cabo en el Hospital de Referencia del Área 3. ¿Qué medios piensa adoptar la Consejería de Sanidad para resolver los problemas que está generando el sistema de citación de especialistas del Hospital Rafael Méndez de Lorca? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Casalduero. Tiene la palabra la consejera señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señora Casalduero, con respecto a su pregunta de errores en el Área 3, tengo que manifestarle que dicha apreciación se asocia al cierre de algunas agendas para la citación médica de los pacientes en dicha área. En concreto, a fecha de hoy, el 68,42% de las agendas están abiertas y el objetivo para este semestre es que estén abiertas el 100%. El hospital está adecuando su organización a este objetivo de mejora y desde la Subdirección General de Atención Sanitaria y de Continuidad Asistencial y la Subdirección de Humanización, ya se abordó esta cuestión con el equipo directivo y el responsable de admisión para afrontar dicho objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora Casalduero. Gracias, señora presidenta. Señora Guillén, le agradezco que se ha tomado interés en el asunto, que estén detrás de esta cuestión que realmente está generando serios problemas a los usuarios del Área 3. Esta es la nota de citación de una paciente de Lorca de 91 años, del día 2 de diciembre del año 2015, 91 años, cirugía general y digestivo. Ella es una afortunada porque le dieron cita para el 2 de junio del año 2017. Ese sistema de citación, que ahora estará al 68% hace poco tiempo, estaba en un porcentaje muy inferior, se utiliza para no dar citas hasta que se desbloqueen la situación de saturación de las consultas. Lo hemos dicho antes, no es el único problema. La falta de profesionales en el hospital de referencia del Área 3 es otra. Tanto en Lorca como en el resto de municipios afectados al Área 3, estos usuarios se ven agravados con respecto de otros pertenecientes a otras áreas del Servicio Murciano de Salud, en los que automáticamente se consigna la cita y no así en el Rafael Méndez, donde en muchísimas ocasiones la frase con la que se despide a los pacientes es Las agendas están cerradas, pase usted otro día. Ese modelo de citación, además de ser pésimo, es perjudicial para los usuarios y, además, es, como decíamos, evidentemente engañoso. El usuario se marcha a casa porque no ha podido obtener su cita ni para revisión ni para pruebas diagnósticas o cualquier primera consulta de especialista, y al usuario se le ha dicho que vuelva otro día. Y ese no se contabiliza a efectos de pacientes que se encuentran en listas de espera. Y, en el mejor de los casos, se puede dejar el papel en admisión en el departamento de citación con el compromiso del personal de que ya será avisado para la asignación de cita. Pero, en cualquier caso y en ninguno de los dos casos, ese paciente pasa a engrosar las listas de espera del hospital Rafael Méndez. En relación a los datos oficiales que hemos podido conocer, podemos comprobar cómo, en la práctica totalidad de las consultas en especialidades, en el Rafael Méndez sigue aumentando de manera alarmante el número de pacientes en lista de espera, siendo especialmente alarmante por la gravedad de las dolencias y lo que ellas pueden suponer de junio a diciembre del 2015. Por poner algunos ejemplos, la lista de espera para cardiología ha aumentado casi en un 50%, pasando de 106 a 200 pacientes en espera estructural para primera consulta. En cirugía general, el aumento ha sido de 226, en digestivo 158. En ginecología, 260 pacientes más. En oftalmología, 62. Otorrinolaringología, 224. Urología, 27 más. Por poner algunos ejemplos. El Área 3 de Salud, según los datos de la propia Consejería, duplica la media nacional con 115 días de lista de espera para una primera consulta de especialistas frente a los 65 de media nacional. Evidentemente, como decíamos, no es el único motivo de esas listas de espera, pero lo que sí es evidente es que el Área 3 y el Rafael Méndez se ven agravados por la actuación y por la gestión del Gobierno regional con respecto al Servicio Murciano de Salud. Le agradecemos, como le he dicho al principio, que se hayan tomado ya interés y hayan visto la gravedad de lo que puede ocasionar este sistema de citación. Y le instamos a que haga lo posible, señora consejera, para que los usuarios del Área 3 no sigan sintiéndose maltratados de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señora Casalduero, las esperas en las citas existen y siempre existirán por las propias características del Sistema Nacional de Salud. Y no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, porque los problemas son comunes. Usted ha puesto el ejemplo de una señora de 91 años que tiene una indicación de una cirugía. Y eso precisamente nos viene a subrayar cuáles son los problemas actuales también a los que nos enfrentamos. El envejecimiento de la población, la cronicidad y también la consideración social de la salud y la enfermedad hace que la demanda sanitaria varíe enormemente. De hecho, también ya aludía que algunas especialidades se incrementan las demandas de manera considerable en consultas médicas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, como puede ser el caso de cardiología, de traumatología y de oftalmología. Y también hay que referir que en ciertas especialidades hay déficit de profesionales, dermatología, traumatología… Por eso, la Administración sanitaria está continuamente adaptándose a las necesidades cambiantes del sistema sanitario. Señorías, la Dirección General de Asistencia Sanitaria puso en marcha, lo saben ustedes, en el último trimestre del 2015, un plan de reducción de listas de espera y demoras en consultas, que ya empezó a dar sus frutos, de aplicación en todas las áreas de salud, intentando armonizar y disminuir las inequidades, y que incluye indicaciones específicas para mejorar la atención al paciente en el ámbito de las citaciones para los médicos especialistas hospitalarios. Dicho plan recordaba las siguientes indicaciones. Agendas abiertas a largo plazo, pacientes citados, gestión ágil de las incidencias, seguimiento de los pacientes no presentados y recuperación de las citas desprogramadas, mantenimiento permanente de las agendas para que las listas de espera recojan solo los pacientes que no han sido aún atendidos en consulta, posibilidad de realización de autoconcierto o deslizamiento en jornada de tarde, siempre que la demanda lo justifique, diferenciar adecuadamente las citaciones para primeras consultas de las citas de revisiones, diferidas a la fecha en que las solicita el especialista. Por tanto, estas mismas instrucciones han de implantarse gradualmente en la citación de las consultas para todos los especialistas en el área de salud 3 del Hospital Rafael Méndez de Lorca. De forma que, como le he comentado al principio, a lo largo de este primer semestre todas las agendas estén abiertas y todos los pacientes con su cita asignada, siempre que no exista motivo que lo impida. Derivaciones a otros centros, revisión previa por parte del especialista para consulta específica u otras. Así que este es nuestro objetivo y, como digo, es el que las citas, las agendas, estén abiertas en este próximo semestre. Al 100%. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Bien, pues hemos agotado el contenido previsto para el día de hoy. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.